Ya, bienvenidos a este segmento que definitivamente nos va a encantar. Si usted es fanático de Shanice Palacio, en algún momento se preguntó ¿Quién ha sido el promotor, el que cuida el cabello de Shanice? ¿Quién le sugirió este corte así tan espectacular? Que Dios mío, es una de las cosas que más caracteriza a nuestra Miss Nicaragua ese corte espectacular, los peinados que se está haciendo ahorita en Miss Universo. Adivinen quién es el protagonista. Estoy con él, estilista profesional Fernando es guapísimo, por cierto, de la organización de Miss Nicaragua y desde aquí está asesorando a Shanice Palacio todos esos peinados que usted está viendo, obviamente él está detrás de esta magia. Guapo, bienvenido. Muchas gracias, gracias por estar en la casa de los asoleados. Muy contento de estar aquí con ustedes y así es, nosotros a través de la organización estamos preparando a Shanice. Es un trabajo arduo que estamos llevando a cabo un equipo de trabajo continuo y estamos asesorándola completamente. Ahora mira, en la salida del aeropuerto, que Dios mío, si viste la multitud de personas, Shanice Impecable, guapísima, ¿no? Cuando viajó de Nicaragua a El Salvador, en ese momento vos la peinaste, la mandaste lista ya. Ya la mandamos lista para que cautivara más en El Salvador, obviamente tuvo un impacto bastante positivo. La idea con Shanice es que ella luzca fina, radiante, que tenga un look súper, súper en tendencia y obviamente que sea completamente ella, completamente. Estamos viendo imágenes en pantallas, Fernando, del momento en que la estabas produciendo. Sí, así es. Tratamos de organizar desde muy temprano porque obviamente teníamos las fotos, tenía que irse a hacer un registro al aeropuerto, pero nunca pensamos la cantidad de gente. Ella es una mujer que conecta con su público. Es increíble cómo ella hace clic en cualquier momento y creo que en El Salvador está dándolo todo. Un nivel de empatía increíble. Increíble. Y la mayoría, bueno, la comunidad internacional, las páginas, los misiólogos se han enfocado mucho también en su corte de cabello. Si te acordás que al inicio, cuando ella ganaba Miss Nicaragua, no había como mucha aceptación de su cabello corto porque de pronto los misiólogos y toda la comunidad está como muy acostumbrada a ver a las mises de cabello largo. Hoy en día dicen, wow, ese corte le va muy bien. Sí, yo pienso que es como una etapa. Ella ha vivido tres etapas diferentes de certámenes, desde Miss Teen, desde Miss Mundo y ahorita Miss Nicaragua. Muchas veces no escuchamos al cliente, ella es un cliente para nosotros. Cierto. Aparte de eso, es un ser humano increíble y ella quería evolucionar. Evolucionar también en la parte de los certámenes y sentirse ella más natural, más radiante, más fina, más elegante. Y eso es lo que cautivamos en este corte. Este corte es un corte moderno, es una mujer completamente moderna, desinhibida completamente, que conecte con su público. Y obviamente este corte que ella tiene la hace llevar más allá de lo que nosotros esperamos, como una expectativa. Sino que tenemos como esa fase donde ella evoluciona como una mujer más madura. Increíble, ¿no? Y le va súper bien. Ahora, para la parte del lookbook, que siempre estamos viendo estos vestidos hermosísimos, ¿siempre vos estuviste encargado de la sesión de fotos? Sí, hay un equipo de trabajo dentro de la organización. Pasamos casi una semana trabajando en un lookbook. Ustedes ven en redes todo lo que se publica cuando ella ya sale a escenario. Exacto. Pero ese lookbook es trabajado con todos los diseñadores, parte de la organización. Y obviamente hacemos un trabajo completo. Hemos pasado hasta 10 horas, 11 horas trabajando con ellos. Obviamente van directamente más de 60, 70 looks de todas las salidas que ella pueda tener. Faltan muchas sorpresas. Tiene el traje de noche, vienen las preliminares y obviamente ella va a lucir exquisita. Es una mujer finísima, es una mujer que va a conectar mucho más. Esperen muchas sorpresas más. Ella es una mujer en tendencia y van a darse cuenta de todos los looks que lleva. Me encanta la palabra que has dicho tendencia. Eso es. Y yo estoy segura que ahorita que miran a Shaney's Palacio con este corte, con estos peinados, dicen, wow, ya necesito también ese corte. Exacto. Y hay muchas de las mises que han imitado el corte. Hay muchas que se atrevieron a hacerlo un poco más corto. Sin embargo, cada quien lleva su personalidad. Pero ella, como les digo, tiene una personalidad increíble. Creo que el corte le favoreció 100%. Una mujer tan elegante, pero al mismo tiempo tan sencilla, que conecta con su público. Ahora, Fernando, ¿cómo lo estás manejando desde aquí? Porque en cada outfit de Shaney's Palacio tiene que llevar un tipo de peinado. Ustedes desde aquí la están asesorando. Desde aquí del looks books nosotros trabajamos toda la parte de la tendencia conforme el traje completo. Sin embargo, en cualquier momento ella nos hace la llamada. Siempre tenemos constante comunicación con ella. Y obviamente lo que hacemos es tratar de asesorarla. Porque no es lo mismo maniobrar una maleta, dos maletas, a que maniobre cinco o seis maletas con cada uno de los looks, con cada uno de los accesorios. Entonces, ¿cómo llevas el cabello, el maquillaje? Entonces, es como medio complicado en ese momento porque tenés casi 20 o media hora para alistarte. Y muchas veces ella es la que se alista completamente. Ella es la que se hace su look de cabello, pero conforme el registro que ya tenemos registrado. Claro, ella dice, para este tipo de outfit necesito este tipo de peinado porque es lo que ella traía. Exacto. Y tenemos un patrón donde trabajamos con ella. Ella nos llama, la asesoramos y comenzamos a trabajarla, aunque sea en videollamada, pero siempre estamos conectados con ella. ¿Cómo te sentís trabajando en este equipo, en la gran organización de Miss Nicaragua y teniendo una gran representante como Shaney? Pues, Miss Nicaragua es una plataforma amplia. Tenemos bastante producción. Tenemos un bello equipo de trabajo. Aparte de que son corre, corre. Casi todo es backstage, pero sin embargo, trabajamos con un equipo grandioso. Hay una armonía increíble, una preparación increíble. Una Miss, hay un equipo de trabajo. Pero también es obvio de que la personalidad la trae a ella. El mayor peso lo lleva a ella. Y creo que se ha notado, por lo menos en esta salida, en esta conexión con El Salvador, en el purgarcito de Centroamérica, de que ella ha conectado completamente desde su personalidad hasta su salida. Y ha sido muy aplaudida en todas las salidas con sus cambios de look, su cabello, su tendencia que ella lleva. Y para ustedes es un gran honor, ¿no? Decir, yo estoy trabajándole, por ejemplo, el cabello y qué lindo como ella lo luce. Sí, así es. Obviamente, pues, como todo cliente o como toda persona que trabaja el cabello, obviamente trabajamos el cabello para que se le mira más brillante, más sedoso, con más movimiento. Ella quería un look bastante moderno. Obviamente, sí va a salir alguna salida, sorpresas. Entonces, esperemos que siga teniendo esas salidas espectaculares. Y sí va a haber sorpresas. Pero obviamente ella quería lucir espectacular con su corte. Te preguntaría acerca de los peinados de la gala final, de la preliminar, pero sabemos que no nos vas a dar muchos detalles, pero tal vez como algunas claves, ¿no? Ah, es secreto, es secreto, es secreto. Porque esto de tener una sorpresa impacta. Creo que ella, cada salida o cada publicación que se hace en redes sociales es un boom. Yo no sé si a mí, a ustedes les pasa, pero yo cuando abro mis redes sociales... Shainy Shainy. Es la Shainy Manía completa. Exacto. Es exquisito ver toda la salida, la relación que tiene con las otras mises. Entonces, esa parte de sorpresa nos la guardamos un poquito porque se nos vienen muchas cosas más. Traen unos trajes espectaculares, unos looks y una salida que van a quedar riquísimos. Fernanda, no me queda más que felicitarte a vos y a todo tu equipo. Bien lo dijiste detrás de Shainy's Palacios. Está trabajando un enorme equipo desde el cabello, cuerpo, look, maquillaje, es otra cosa. Es increíble, así que felicidades a vos y a toda la organización. Muchas gracias. Esperamos que sigan votando siempre por nuestra mis. Recuerden que ella necesita todos nuestros votos. Ella está haciendo un arduo trabajo desde El Salvador. Y gracias, gracias siempre por tomarnos en cuenta. Y gracias al equipo de Miss Nicaragua también por estar dándonos todas las herramientas necesarias para seguir dándolo mejor para cada una de las mises. Y vos que estás siempre actualizando todo lo que acontece con Shainy's también. ¿Cómo te encontramos en redes? Ah, como Fernando es punto oficial o Fernando es. Ya te damos seguimiento. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Momento de irnos al otro lado de Estudios. Vamos a hablar de cocina. Mi querido Armandito está como que va a preparar pupusas. Mira Armandito, más te vale que aprendas ahorita que vas para allá.